Hola que tal, bienvenidas a esta es su casa, bienvenidos a tragos del mundo, mi nombre es José Guillermo Pérez, bartender de Tabata Resto Bar y estaremos preparando un exquisito ductel llamado Carpentier a base de gin, los ingredientes después de la intu. Hola que tal, ya estamos de vuelta para conocer los ingredientes de nuestro coctel Carpentier pero primero veremos que utensilio utilizaremos, seguimos por aquí una coctelera de dos cuerpos, nuestra pinza, nuestra cuchara de bar y nuestro tradicional Giger, para este coctel utilizaremos una copa globo de 16 onces o si ustedes prefieren otra que tengan en su casa y de insumos también utilizaremos lo que es licor de naranja o triple sec, gin o ginebra infusionada en frutos rojos o fresa, sumo de naranja, tenemos un siroc de frutos rojos, agua tónica y un poco de albahaca. La preparación después de la publicidad. La preparación después de la publicidad. La preparación después de la publicidad. Veamos, por favor, muchas gracias y traten las técnicas lezbo social quiet�igne. Aunque la preparación después unnecessábamos con las clívedas. y es por ver el video Nan는지, símbolo, que necesitanżyć sin verlos. Me cu應該es morrido o clívedas. MSP kalo teismas con un interн J3 y no tru. Hola que tal, ya estamos de vuelta para conocer la preparación de nuestro coctel Carpendier y primero que nada enfriamos nuestra copa de globo, le colocamos el hielo que nunca falte, ya saben, nos movamos un poquito con nuestra espumba, voy a enfriar las paredes, ok y ahora ponemos a enfriar nuestra coctelera también, recordando que el hielo es el alma del coctel, entonces comenzamos con nuestros ingredientes, recuerden, zumo de naranja, comenzamos a colocar una osita nada más, de nuestro siroque de frutos rojos, otra osita nada más, nuestra jean, recuerden que esta jean es infusionada en frutos rojos o fresas, si ustedes mismos la pueden hacer casera o simplemente la compran también hasta comercial, utilizamos 11 y media y de triple C que usamos 3 cuartos, recuerden que esto también es un licor de naranja, lo podemos utilizar, tengo que tener cualquier sitio, después que tomamos nuestros ingredientes, colocamos unas hojitas de albahaca adentro, que le va a dar frescura, que es lo que queremos a nuestro coctel, y sellamos y hacemos un shaker, un shaker que esta bien fria la coctelera, secamos y botamos el exceso de agua de nuestra copa, secamos con hielo, y servimos, listo, con nuestra agua tónica, completamos la copa, un coctel bien refrescante con unos tonos bien curiosos, tenemos esto por aquí, siempre limpiecito, y decoramos con lo que son, fresas, y frutos rojos que tengamos a la mano, en este caso tengo arándanos, tengo fresas, y no puede faltar nuestra, toque de albahaca, que es lo que le va a dar esta distinción al coctel, método 2, y con ustedes, carpenters, recuerden que tomar bebidas alcohólicas en exceso, es el niño para la salud, hasta la próxima.